Resurrection of the Dead Resurrection of the Dead La Semana Nacional de la Robótica es un espacio educativo y cultural que lo que busca es acercar la ciencia, la tecnología y puntualmente las matemáticas y la ingeniería a diversos públicos a niños, jóvenes y adultos La institución aliada y con quienes ideamos este proyecto es Pigmalion y el Parque Sob Pues la idea del reto, como ves, es que él siga una línea y llegue y deposite las pelotas, ¿cierto? Entonces, pues entre mayor número de pelotas, más puntos y pues más posibilidad de ganar Un robot, uno siempre dice que un robot, ay, el que camina, el androide, es cierto pero en realidad pues la robótica nos ayuda en todas las cosas de la vida cotidiana cualquier cosa que nos sirva para facilitar nuestra vida y hacer más simple todo es robótica Nosotros desde Pigmalion, básicamente nosotros somos una empresa de educación en formación tecnológica ofrecemos kit de robótica y servicios de educación pues en el tema de robótica Llegados que le propusimos esta idea de la Semana Nacional de la Robótica a la Biblioteca de PM quien ellos son coorganizadores junto con nosotros Llegados que son temas, por ejemplo, como la física, la matemática que suelen ser aburridos para ellos, ¿cierto? Llegados que a través de la robótica lo que queremos hacer es que ellos sean entusiastas, que sean líderes de cambio Esto es un logro bien significativo porque logramos tener en este concurso la participación de 100 equipos de diferentes lugares del país Tenemos colegios inclusive de otras partes del país, de Bogotá El robot se llama Willu, ¿cierto? Entonces a nosotros inicialmente nos dieron la base que es la plaquita de abajo que tienen los sensores Nosotros tuvimos que hacer todo el mecanismo Pues aquí está una madera que se llama triple y cartón Pues o sea, son cosas que podemos mirar, pues sé que son muy cotidianas Este es nuestro prototipo Lo realizamos, nos reunimos varias veces para realizarlo, tres días Lo realizamos con materiales reutilizables Esto es un rollo de papel higiénico La función principal de nosotros es programarlo, ¿cierto? A través del computador, a través de un programa Tiene dos sensores, entonces es uno negro y uno blanco Entonces el negro es el que detecta la línea Entonces eso hace que el robot la siga Nosotros como tal quisimos hacerlo más original Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos la misma plataforma de Arduino y se la montamos Ya el diseño como tal es como la rama fuerte de este robot El diseño como está estructurado Lo que estamos haciendo acá es que vamos a aprender el robot Lo reiniciamos para asegurar que todas las variables estén en cero Y luego comienza a andar el robot Lo que él hace es que cuando detectan los dos sensores de al frente Él va a girar Se va a ir un poquito más para adelante y gira Luego hace el mismo procedimiento con toda la línea Igualmente ya tiene predefinido un cruce y el otro Y hasta que llega al final Muchas veces los profes, profes adultos nos dicen No hay veces nos vemos quedados porque ellos tienen una creatividad impresionante Entonces es también como darle la posibilidad de que ellos sean propositivos desde edades muy tempranas